Las mujeres somos recipientes de amor y vida. En un planeta dominado por los hombres, las mujeres alfa están cambiando el juego en diversos ámbitos. ¿Qué significa ser una mujer alfa? La mujer alfa es una figura que desafía los estereotipos tradicionales de género. Se caracteriza por su confianza, resiliencia, capacidad e inteligencia para liderar. No se define solo por su posición en la jerarquía, sino por su capacidad para inspirar y empoderar a otras mujeres. Ellas comparten ciertas características que las identifican. Confianza en sí mismas, liderazgo natural, comunicación efectiva, resiliencia y adaptabilidad, visión y propósito claros. Las mujeres alfa saben cómo aprovechar sus fortalezas y trabajar en sus debilidades. Muchas mujeres alfa han dejado su huella a lo largo de la historia humana. Heidi Lamar, una emprendedora, actriz e inventora del OneFive. Frida Kahlo, artista mexicana. Rosa Park, que enseñó a muchos estadounidenses lo que son los derechos civiles de un individuo. La madre Teresa de Calcuta, que tanto ayudó a tantos y tantos pobres en el mundo. Muchas mujeres han demostrado que el liderazgo femenino puede cambiar el curso de la historia. Las mujeres alfa enfrentan desafíos únicos, pero también tienen oportunidades únicas para crear cambios. Ellas han roto barreras en el mundo empresarial también y han demostrado su capacidad para liderar. Son un símbolo de esperanza y cambio. Me gustaría leer tus pensamientos y comentarios sobre las mujeres alfa en nuestras redes sociales. Suscríbete a mi canal Patio con mi Urca Calero a la Yo. Cuéntame si conoces o tienes dentro de tu círculo de amistades alguna de estas mujeres. Yo estoy utilizando Beatbook Teleprompter para comunicarme contigo. Y ya sabes, aquí te espero siempre. Gracias. 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 Gracias por ver el video.